muy buenas noches trovadores espero que estén listos para escuchar la siguiente canasta de historias de horror invitadas por nuestro querido ale morales gómez de su página misterio y terror morales te aseguro que te van a encantar las historias demoníacos brujas y apariciones que tenemos para esta vez así que siéntate colócate auriculares y disfruta de esta nueva emisión de troví relatos el loco de la colina en lo más alto de aquel lugar entre grandes árboles se alzaba una pequeña choza donde habitaba un anciano al que llamaban el loco la diminuta vivienda contaba de una sola habitación recibí ese apodo porque siempre afirmaba que el diablo rondaba por ahí intentando llevárselo en varias ocasiones pero él se lo impedía mostrando con orgullo el rosario que siempre colgaba de su cuello esta peculiar creencia era lo único que podía considerarse como su locura ya que por lo demás era un nombre bastante normal el anciano subsistía gracias a la leña y las plantas aromáticas que recolectaba para vender en el pueblo todos los sábados asistía misa los sábados por la tarde y luego regresaba a su choza en lo alto de la colina sin embargo un sábado no apareció con su carga habitual lo que preocupó a sus clientes no sólo por él sino también por los productos que eran de vital importancia para ellos pasaron el domingo y el lunes sin noticias de él así que un grupo de hombres decidió subir a la colina para investigar su ausencia al llegar a las apueras de la choza encontraron la leña amontonada y lista para ser llevada al pueblo junto a montículos de hierbas la puerta principal estaba abierta y en la entrada yacía el rosario del anciano roto sin embargo el hombre no estaba en ninguna parte a pesar de buscarlo durante varios días y semanas nunca lograron dar con su paradero la única explicación que encontraron fue que el diablo realmente se lo había llevado la pequeña choza en lo alto de la colina permaneció allí y las personas que se aventuran por aquel lugar afirman escuchar la voz del loco pidiendo ayuda algunos aseguraban haberlo visto recogiendo leña alrededor de la choza sin embargo todo lo que se cuenta sobre esta misteriosa historia queda inconcluso ya que nadie sabe que había sucedido realmente con el anciano la incertidumbre y el misterio rodean la desaparición del loco de la colina convirtiéndolo en una leyenda que perdura en el tiempo el pabellón de los abandonados estudiábamos en una universidad pública nuestro profesor de arquitectura nos puso como trabajo en equipo visitar un lugar de los más antiguos de la ciudad para comparar su diseño con los actuales el equipo contaba de seis personas pero uno de nuestros compañeros pidió hacer su trabajo solo ya que el lugar que escogimos fue un cementerio abandonado a finales de la segunda guerra mundial él alegaba que su religión le prohibía visitar sitios que conservaran restos humanos y más aún el que estuviera cargado con tanta energía negativa el profesor aceptó así que nuestro grupo quedó conformado por cinco personas tres chicas y dos chicos teníamos claro que en realidad de ese cementerio se contaban muchas historias todas con casos muy aterradores apariciones, gritos y muchas más sin embargo todo aquello del que se hablaba siempre ocurría en la noche decidimos ir en pleno mediodía una de las chicas dijo un día antes de ir al cementerio que tal vez allí podría conseguirse un novio una frase que no cayó bien entre los demás el cementerio en sí ya era un lugar cargado de una energía bastante extraña desde que llegabas sentías que estabas en otro lugar que no pertenecía ni a la ciudad ni al tiempo presente como si las almas de los allí enterrados rondaran en cada rincón desde que llegamos a dicho lugar la joven en cuestión empezó a comportarse de manera extraña se reía sin razón alguna y las notas que tomaba en su libreta eran solo jerolípicos sin apuntar nada hubo momentos en los que casi tuvimos que arrastrarla del brazo porque se quedaba mirando alguna tumba o simplemente al vacío terminado nuestro recorrido decidimos ir a un último sitio el cual no teníamos pensado visitar como se decía que era uno de los más antiguos y que su techo los sostenían unas grandes columnas decidimos que debíamos hacer algunos apuntes de aquel lugar en especial el pabellón de los abandonados lo llamaban porque allí estaban los cadáveres de los que nadie reclamó nunca estuvimos pocos minutos allí pero la chica que había estado rara todo el recorrido en aquel lugar estuvo mucho peor llevaba las manos a la cabeza como desorientada o daba unos pequeños gritos asustada pues se reía con una risa nerviosa y a la vez divertida cuando nos fuimos de aquel pabellón la joven dijo algo que nos dejó extrañados y más que nada porque no había dicho nada en todo el recorrido dijo vamos Monchi la miramos sorprendido pero ella siguió caminando a la salida como si no hubiese dicho nada desde aquel día aquella compañera fue otra así no iba a clase su familia decidía que estaba muy deteriorada en su salud en las pocas veces que fue a clase se le veía perdida en sus pensamientos mirando un lugar indeterminado en el espacio los profesores le pedían que se fuera a casa si se sentía mal ella decía simplemente se marchaba sin decir nada dejó de ir a la universidad y a los pocos meses murió de una extraña enfermedad tuvimos a su entierro pero su cuerpo no nos dejaron verlo ya que según decía su familia lo había quedado muy deteriorado por la enfermedad entre los compañeros se corrió un rumor que aquella joven había sido poseída por un demonio hasta que había acabado con su vida como los padres no creían en estas cosas no habían permitido que un sacerdote la visitara para dar una opinión de lo que podía estar ocurriendo cuentan que el cuerpo eran solo los huesos bajo la piel a la hora de morir nosotros por como la vimos ese día que fuimos al cementerio nos quedamos pensando si no sería que algo se trajo de allí y más con esa frase que dijo en el último pabellón nunca lo sabremos pero de lo que sí estamos seguros es que a nuestra compañera le cambió la vida hasta llevarla a la muerte la visita a este viejo cementerio una noche de terror salí a acampar con dos de mis mejores amigos algo que siempre nos ha gustado fuimos a un lugar bastante alejado remoto y sin personas que vivieran cerca algo que nos pareció extraño desde el primer día que llegamos que no veíamos animales o al menos animales grandes o de cuatro patas solo aves o algunos reptiles una noche llovió copiosamente y pronto nos metimos a las tiendas pero algo nos hizo salir de nuestro sueño un animal corría por los alrededores inmediatamente los tres salimos a ver qué animal se trataba más aún cuando no habíamos visto ninguno por allí antes finalmente logramos acorralarlo pero algo nos dejó impresionados no era un animal era una figura humanoide solo tenía ojos no se le veía nariz boca ni orejas sus ojos eran grandes y luminosos como si fueran de papel aluminio cuando estábamos a punto de atraparlo emitió un chiquido tan infernal y agudo que nos hizo doler los oídos y la cabeza venimos al suelo revolcándonos del dolor impresionante de nuestra nariz y de nuestros oídos chorreaba sangre copiosamente el dolor el dolor fue tan intenso que quedamos inconscientes solo despertamos al día siguiente aún nos dolía la cabeza y teníamos un zumbido en los oídos así que recogimos todo y volvimos a casa no queríamos pasar ni un minuto más en ese lugar donde también habitaba ese ser misterioso un ser del cual nunca supimos qué era ni queremos saber qué es probadores quiero decirles que tenemos 20 minutos de más relatos pero antes quiero pedirles de favor que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones en todas también sería de mucha ayuda que compartan este video en sus redes sociales o con un amigo ah por otro lado en la descripción de este video como en el comentario fijado estoy dejándoles mi página de facebook el diario del sin forma trovit videos e historias de terror sería maravilloso que vayan a seguirme es totalmente gratis allá estoy subiendo otro tipo de videos e historias de terror que no estaré trayendo a youtube continuemos siempre brujas desde que era niño siempre fui conocido por mi apariencia encantadora y mi espíritu amable viví en una vieja vereda de gente acogedora y amable mi vida tranquila tomó un giro inesperado cuando una mujer mayor llamada doña Elvira se enamoró perdidamente de mí doña Elvira había vivido en el pueblo durante décadas y era conocida por sus artes misteriosas y su belleza aún presente a pesar de los años sin embargo su amor no era correspondido por mi parte ya que mi corazón pertenecía a otra persona querida por el rechazo un día doña Elvira decidió tomar medidas extremas preparó una limonada especial para mí pero lo que yo no sabía era que esta limonada contenía babas de sapo un ingrediente maléfico que podía causar terribles males a quien lo ingería después de beber la limonada empecé a sentir puertos dolores de estómago cada vez que comía los dolores se volvieron tan intensos que decidí dejar de comer por completo temiendo por mi vida mi salud se deterioraba rápidamente mi cuerpo se volvía cada vez más delgado y débil fue entonces cuando un viejo sabio de la región me encontró en mi estado casi moribundo y supo de inmediato lo que me estaba sucediendo el anciano preparó un brebaje con una planta llamada salvia común en los potreros de la región después de beberlo tres veces comencé a vomitar una extraña sustancia viscosa el anciano me dijo que esa era la baba de sapo que había sido utilizada para hacerme daño siguiendo las instrucciones del anciano arrojamos ceniza sobre la sustancia vomitada y la dejamos en un lugar específico el día siguiente comencé a sentirme mejor mi cuerpo recuperó su vitalidad perdida y volví a ser el mismo de antes sin embargo la misma suerte no la esperaba a doña Elvira mientras yo me recuperaba ella comenzó a debilitarse rápidamente su cuerpo se secaba al igual que la baba de sapo que había provocado mi mal finalmente doña Elvira murió reducida a meros huesos el viejo brujo o curandero explicó que el uso de la baba de sapo para hacer el mal era común en la región pero que siempre había consecuencias para aquellos que intentaban usarla con malas intenciones desde entonces aprendí a ser más cauteloso con las personas y a valorar la sabiduría de los ancianos de mi pueblo tumba misteriosa en un remoto y pequeño pueblo enclavado en medio del bosque un grupo de cazadores que se aventuraban en la noche en busca de presas para alimentar a sus familias en una de esas noches persiguiendo un gran ciervo se toparon con un descubrimiento escalofriante una tumba antigua cubierta por la maleza y el abandono el ataúd parecía estar podrido por el paso de los años pero lo que más les impactó fue encontrar el cadáver de un hombre en perfecto estado con vendas en los ojos y su boca con una estaca clavada en el pecho se notaba como había sido clavada con fuerza sus manos atadas con cadenas y sosteniendo un crucifijo emocionados por lo que parecía un asesinato macabro los cazadores regresaron al cacerío y decidieron enviar a un joven al pueblo vecino para informar a las autoridades el día siguiente un gendarme llegó al lugar pero para sorpresa de todo el cadáver había desaparecido las cadenas estaban derretidas como si hubieran sido expuestas al fuego lo que desconcertó bajó más a los presentes el gendarme sugirió la posibilidad de que el hombre enterrado fuera un vampiro un ser diabólico que alguien tenía allí atado pero que al abrir su refugio o prisión había escapado sin embargo la historia tomó un giro inesperado cuando un par de hombres que buscaban madera para construir una casa tropezaron con una cabaña en medio del bosque que nunca antes habían visto en el interior encontraron al hombre que habían visto enterrado pero esta vez sin la estaca en el pecho y aparentemente vivo rearmados corrieron al pueblo a contar lo que habían presenciado y regresaron con algunos de los cazadores de aquella noche pero al llegar a la cabaña el hombre había desaparecido misteriosamente rumores comenzaron a circular en el pueblo y alguien mencionó que en esa zona vivía una vieja que se decía era una bruja sin embargo tanto la vieja como el hombre desaparecido nunca fueron vistos de nuevo el misterio de la tumba el cadáver desaparecido y la extraña cabaña en el bosque fue un enigma que quedó sin resolver pero a la gente de aquel pueblo es imposible que lo que el gendarme llamó vampiro pueda existir probadores recuerden que todos los relatos que estamos narrando en esta canasta son de nuestro querido Alex de Jesús Morales Gómez visítalo en su página de facebook misterio y terror Morales dile que va de mi parte continuamos la prisión del mal una pareja decidió dejar atrás la bulliciosa ciudad y mudarse a un parás alejado en busca de paz y tranquilidad encontraron una antigua casa que necesitaba una reforma completa pero al entrar un olor nauseabundo lo golpeó de inmediato olor que no habían sentido cuando fueron a verla para comprarla nadie quería trabajar en la casa debido al intenso olor o podredumbe que la envolvía así que decidieron emprender ellos mismos la reforma viviendo en la casa mientras trabajaban en ella pronto comenzaron a escuchar extraños ruidos en la noche y midos lactímeros que parecían venir de dentro de las paredes a pesar de sentir un escalofrío intentaron ignorar los sonidos perturbadores ya que aunque económica en esta casa estaban puestos todos sus ahorros sin embargo una noche el olor se volvió insoportable y los gemidos se intensificaron llenando la casa a una atmósfera terrorífica los ruidos como se arrastraran cueros secos por el suelo ejidos desgarradores pero también terroríficos así que decidieron investigar a fondo y descubrir la causa de todo aquello romados con linterna exploraron cada rincón finalmente en un rincón oscuro del sótano encontraron un pequeño muñeco negro de tela dado con una cinta verde como si estuviera amarrado de pies y manos sobrecogido decidieron llevar el muñeco a la iglesia del pueblo el sacerdote al ver el muñeco realizó un ritual para liberar cualquier presencia maligna que pudiera estar relacionada con él después de eso la paz volvió a reinar en la casa y los gemidos cesaron al igual que el olor a podredumbre se desconoce qué sucedió con el muñeco después de eso pero algunos lugareños que conocen de lo paranormal sugirieron que el muñeco podría ser un ente maligno que estaba preso allí con lo que ellos hicieron lo liberaron y pudo estar en otro lugar haciendo más daño así que se pudo haber desatado algo oscuro agradecido por haber recuperado la tranquilidad decidieron no indagar más en aquel misterio y disfrutar de su nuevo hogar en paz vecina ella era una mujer joven que vivía en el campo sola con sus dos hijos pequeños desde que su esposo la abandonó hace unos meses su vida volvió a sonreír cuando conoció un chico que vivía cerca y empezó a visitarla la compañía era agradable pero pronto comenzó a experimentar extraños sucesos que la asumieron en una pesadilla una noche cuando se disponía a dormir escuchaba ruidos inquietantes en el techo de su humilde casa sonidos como canicas rondando y manos arañando las hojas del techo pasos como de aves con grandes uñas se escuchaban correr en el techo ruidos que provenían de varios lugares de la casa sentía pasos dentro de la casa que iban y venían ella estaba para enloquecer al igual que sus pequeños que también escuchaban aquellos ruidos inexplicables esto la atormentaban a pesar de sus rezos y súplicas por detener aquellos fenómenos inexplicables la situación se volvía cada vez más aterradora y perturbadora desesperada por encontrar una explicación decidió consultar a una persona del pueblo que tenía conocimientos sobre lo sobrenatural esta persona le habló de una bruja y le advirtió que podría tratarse de un alma en pena que estaba siendo manipulada para hacerle daño a través de un artículo regalado ella sospechada de su nuevo amor y esto la atormentaba aún más como podía ser él si era un hombre tan bueno con ella y sus hijos siguiendo el consejo recibido se dispuso a investigar quién le había regalado algún objeto con tierra de cementerio que era el vínculo con el alma atormentada para su sorpresa descubrió que el regalo sospechoso era una biblia con bolsitas de tierra entre sus páginas un regalo de una vecina esta al dársela le había dicho que era para que la protegiera de todo mal y peligro decidida a poner fin a la pesadilla ella llevó la bolsita al cementerio y liberó a la pobre alma en pena presa de este maleficio la malvada vecina estaba celosa del chico que la visitaba a ella y había utilizado aquel regalo para causarle daño con la verdad revelada decidió contarle todo al joven quien se mostró comprensivo y decidió ayudarla juntos acordaron mudarse lejos de aquella malvada mujer y comenzar una nueva vida juntos lejos de las sombras del pasado y los oscuros secretos de aquella mujer la historia termina aquí para ello pero no para aquella mujer ya que aquella alma a quien ella quiso obligar a hacerle daño a nuestra protagonista la persigue y la tormenta a cada noche la hoja se volteó y ella no tiene manera de liberarse de lo que ella misma causó la universidad en una universidad que está sola salones y sillas son los únicos testigos de lo que algún día fue un recinto del saber allí están abandonadas en su época ocurrieron muertes de jóvenes y profesores que las directivas no pudieron explicar los padres de los alumnos llevaron a cabo una protesta tan encarnizada que al gobierno municipal no le quedó de otra que cerrar la institución esta sigue cerrada y no por gusto del gobierno ya que cuando intentaron hacer algo allí ya fuera una biblioteca o museo los empleados empezaron a quejarse que veían sombras aparentemente de personas que caminaban por los salones y pasillos solitarios voces que llamaban desde los salones como si pidieran ayuda gritos aterrados que salían de cualquier lugar que estuviera vacío a pesar de ser hombres curtidos en aquellas labores no estaban preparados para enfrentarlo paranormal algunos llegaron a decir que se sintieron atacados por fuerzas oscuras que aunque nada podían ver sentían como los golpeaban o agarraban unas manos invisibles pero mucho más fuerte que las de cualquier otro hombre pero no fue esto lo que hizo desistir de las obras fueron los extraños acontecimientos de accidentes nadie podía darle una explicación así que ningún contratista quiso hacerse cargo de aquella obra hoy día el lugar sigue vacío se podría decir que abandonado nadie sabe que aterrador secreto guarda aquella edificación terror en la tv en medio de la oscuridad me desperté sobresaltado era una noche fría con el corazón latiendo desbocado en mi pecho una sensación de angustia y miedo se apoderaba de mí y no sabía por qué entonces mis ojos se posaron en el televisor del otro lado de la habitación que estaba encendido iluminando débilmente la habitación en penumbra el miedo llenó todo mi ser cuando me di cuenta de que el televisor se había encendido solo era un suceso extraño pero lo peor no era aquello en la pantalla se proyectaba la imagen de un hombre con una sonrisa diabólica sus ojos parecían penetrar en mi alma con una malicia inusitada una sensación de pánico recorrió todo mi cuerpo y mis dientes empezaron a castañar por el terror como si un frío entrara en mi alma y llenara todo mi cuerpo no podía apartar la mirada de aquel hombre en la pantalla como si estuviera hipnotizado por su presencia entonces algo increíble sucedió vi como la mano de ese hombre salía de la pantalla del televisor extendiéndose hacia mí como si quisiera agarrarme el horror me invadió por completo y en un instante perdí el conocimiento cuando recobré la conciencia ya era de madrugada la habitación estaba en silencio solo el zumbido tenue del televisor encendido rompía la quietud me incorporé lentamente y me acerqué al televisor con temor para mi alivio la imagen del hombre aterrador ya no estaba allí solo era la pantalla encendida con imágenes cotidianas de la televisión aún así mi rostro seguía pálido y asustado ¿qué había sucedido esa noche? ¿fue real? ¿o solo fue un sueño provocado por el miedo y la oscuridad de la noche? aún hoy sigo sin tener respuestas claras pero una cosa es segura esa experiencia quedará grabada en mi memoria para siempre como un recuerdo perturbador de una noche llena de terror y misterio probadores tenemos un relato más para culminar con esta canasta de historias de horror recuerda darle fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones en todas y compartir este video en tus redes sociales o con un amigo eso realmente nos ayudaría muchísimo no dejes de darle tu pulgar arriba y un comentario continuamos el juego un grupo de cuatro chicas que deciden aprovechar que la casa de una de ellas está sola cuando cae la noche se dedican a jugar con una vieja tabla ouija que una de ellas encontró en la basura eran muy jóvenes y para ellas esto era una simple travesura o juego no pensaban en realidad que estos juegos pueden traer consecuencias nefastas hicieron varias preguntas de chicos de posibles novios de si algún día iban a ir a la universidad pero no pasaba nada ya desilusionada de este juego la chica de la casa preguntó cuando ella iba a morir pregunta que se cree no se le debe preguntar nunca ellas no esperaban ningún movimiento en la tabla pero si lo hubo la tabla marcó solo tres letras hoy la habitación se llenó de un frío terrible y las cosas en la casa empezaron a moverse como si de un temblor fuerte se tratara sombras indefinibles se movían por toda la casa figuras que no podían definir pero iban detrás de ellas como persiguiéndolas un frío le subía por el cuerpo y le calaba en los huesos y hacía que sus cuerpos temblaran solo podían correr y gritar aterrorizadas las cuatro chicas corrieron buscando la salida como estaban en una segunda planta de la casa al salir en tropel tiraron por las escaleras a la chica que la tabla había dicho que iba a morir efectivamente murió al caer golpeándose en las escaleras cuando llegó al piso su cabeza estaba desfigurada por los golpes verían la chica después en sus sesiones con especialistas de psicología a las que debieron acudir después de tan traumático episodio pero no fueron ellas las que hicieron caer a la chica ella fue la primera en correr a las escaleras gritando pero al llegar allí unas manos invisibles la jalaron escaleras abajo la tabla huija nunca apareció las compañeras de tan lamentable suceso siguieron su vida normal después de acudir a varias sesiones pero en sus recuerdos siempre vivirá tan aterrador y lamentable suceso probadores hemos llegado al fin de la emisión de este programa agradecería mucho que mires la descripción del video donde está la página de morales y también está mi página de facebook el diario del sinforma probí videos historias de terror donde estoy subiendo otras historias que no traeré a mi canal de youtube probí relatos te invito que vayas a seguirme es totalmente gratis escuche los videos cortos así que comente los nuevos relatos que también estoy escribiendo para la página feliz noche probadores amantes de cuentos de terror a ver el centro reír fue cuando sombra un saludo